El incendio empezó antes de la medianoche de este domingo y fue sobocado luego de varios minutos de intenso combate por parte de los bomberos que acudieron al sitio para atender la emergencia. La primera unidad combatió y había un poco de energía, la gente ayudó a cortar también algunos cables, logrando poder controlar, proteger los lados y luego la casa que ya prácticamente estaba consumida. El fuego que se habría originado por un cortocircuito consumió en cuestión de minutos toda la parte superior de la casa de construcción mixta, afectando a tres familias que compartían el domicilio. Todo, tanto año de sacrificio, tanto trabajo para mí, pero Dios es grande, yo sé que Dios nos va a bendecir y si esto no pasa es por algo que Dios nos tiene preparado mejor. Vecinos llegaron para ayudar a sacar las cosas de la parte baja de la casa, sin embargo todo se dañó como consecuencia del siniestro. Yo cuando salí ya estaban los carros bomberos aquí, ya estaban ya auxiliando aquí la casa. ¿Hay personas afectadas? No, que yo sepa no. A mi vecina se les quemó todo, perdieron absolutamente todo. ¿Qué será lo que originó el pueblo? Imagino un cortocircuito. Al menos nueve personas resultaron afectadas por el incendio registrado en el sector de las calles 24 y la G, en el suburbio guayaquileño, quienes necesitan ayuda urgente para volver a empezar. Señor, nosotros no tenemos nada, nada, ni nada hemos sacado, nada, señor. Y queremos que nos ayude, señor, compadre. No tenemos nada, 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 señor. El fuego estuvo a punto de contaminar las casas aledañas, situación que fue controlada por los bomberos, quienes llegaron a tiempo y evitaron una tragedia. Leonardo Flores, TC Televisión.